Desde la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía queremos informar hoy que en las últimas 24 horas se han producido un total de 484 casos nuevos en nuestra comunidad autónoma. El total asciende a 4.277 casos. Fallecidos tenemos que lamentar 175 personas y en la UCI permanecen 172 pacientes ingresados en nuestro Hospital Andalucía. También tenemos que dar la buena noticia de que 139 pacientes se han curado del coronavirus.